Bueno, bueno, estamos ya en la etapa 14 de Radez y Mende, bueno, el puertarraco de Mende que acaba en lo que viene a ser la autopista, ¿no? La autopista, ¿sabes? La pista de aterrizaje del aeropuerto, aeropuerto, lo que sea que haya allí. Bueno, en fin, etapa bastante dura en el final, este puerto de segunda, luego uno de tercera, y luego la subida a Mende final durísima. La fuga está compuesta por Ed Monson, a ver, joyón, Ed Monson está comativo, ¿eh? Tebstra, Burkhardt, Blandre y Federigo, un saludo ahí a Juanma que está súper hipeado con la mierda que está haciendo su equipo. Me ha dicho, Juanma, por cierto, que mire, pongo una foto de los corredores, o sea, la imagen de los corredores para ver quién queda en carrera. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que Dubloble ha mandado dos corredores, a McLaren Ondalá va a mandado también otros tantos, a Liberty 1, Subbanco 1, Escaltel 2, Joscaltel, porque tiene a Pinot, pero tiene dos corredores menos, esto siempre va a ser algo peligroso, Nike ha mandado uno, Murias otro, bueno, en fin, ya os habréis fijado. Así que sin más, luego, vamos a ver, por aquí atrás, ha atacado Malaguti, o, sí, yo creo que ha atacado, porque de la fuga no estaba, no me suena. Está tirando a Skaltel y France con Galopin y Royland, Skipaso, aquí viene colocado también a Selbuani, el corredor de Asturias, que está haciendo buena mugre en esta carrera. Y sin más, por detrás no hay cortes de gente importante, así que, sin más dilación, nos vemos en las primeras rampas de Mende. 2,5 a Metalá, subida Mende, que está destrozando el pelotón Malverde, que viene muy fuerte desde el principio de puerto, seguido por Fromy, contado que le van a cazar poco a poco, y por detrás viene Joaquín Rodríguez, Bardet, Mólema, Pinot, Costa, Galopin, Van Gardneren, Nibali, Buet, Quintana... Bueno, podemos ir viendo a todos por aquí, amaneciendo poco a poco, pero yo creo que se van a ganar a jugar la victoria estos tres. Más que nada porque aquí ya suaviza, van a coronar a Valverde, líder, están todos acapizados, va a ganar Valverde con media pata. Madre mía, dichoso Valverde, dichoso Valverde que va a ganar la etapa pasa por el árbol de último kilómetro. Y van a saborear otra victoria de Alejandro Valverde. Veremos cuánto pica con los favoritos, entra por un contador, y cuarto va a ser Rui Costa. Un minutito, ojo, que el liderato lo va a perder, Thibaut Pinocchi, entrado séptimo. Entra Quintana perdiendo tiempo también, Maika, Roland, Sagan, Bichot... Bueno, nos vemos en la meta resulta. Bueno, victoria para Alejandro Valverde, otra victoria cantadísima estaba. La verdad es que el interés de la etapa para mí era nulo, porque yo es que sabía que iba a ganar. Es que estaba segurísimo. Bueno, Alejandro Valverde, Alberto Contador segundo, Chris Flum tercero, y ha entrado luego Rui Costa, Van Gardner, Vincenzo Aníbal y Thibaut Pinocchi, Joaquim Rodríguez, Raman Bardet, Jorana Filippi, Bauke, Mollemaño, 137, Travanair Quintana, por ejemplo, o Mishar Kjatkowski. Vamos a ver la general, porque hay cambio de líder, señores. Nuevo líder, Alberto Contador, nueve segunditos, que se queda Thibaut Pinoc. Chris Flum a 20, a 49, Alejandro Valverde y a 4,30. Joaquim Rodríguez, qué apretada está la general, qué bonita y interesante está. Y bueno, vamos a ver quién ha perdido más tiempo. Dan Martín, que pierde otro 5,19. Esto es acojonante. Rafa, Michael, un 37, pierde. Pierre Roland, 2,14. Mingis. Bueno, estos están abonándose, ya perden mucho tiempo. En fin, 15ta etapa, etapa llana, pero con estos puertos, que bueno, no va a ser la típica etapa llana. Va a haber dificultades, es que veremos qué sucede. Nos vemos allí, un saludo.